Llega la invasión regia, listo el operativo para el Estadio Lastras. En tiempo y en forma, aseguran que las remodelaciones del periférico poniente van por buen camino. Dice el líder de los maestros en San Luis Potosí que él tiene las manos limpias. Lunes a viernes, 6.30 de la mañana.